Los vecinos del barrio Santa Rita, en Tuluá, manifiestan su inconformidad con respecto al encerramiento de la cancha de fútbol y las zonas verdes. Mas dialogamos con el líder comunal de este sector sobre esta intervención que hace parte de la administración municipal. El coliseo no ha arrancado porque hubieron modificaciones en los planos. Al haber modificaciones en los planos y auditoría no autoriza, no pueden arrancar la obra. Entonces, lo preocupante que me tiene es porque ya quedó para agosto y septiembre arrancar porque ya auditoría llegó de Bogotá. Es que la auditoría lo hace Bogotá. La comunidad de Santa Rita o la gente habla por hablar pero no saben qué es lo que dicen. ¿Por qué? Porque es que no hay auditoría y la auditoría no es del municipio, ni que el municipio manda, ni que tiene alquilado eso el municipio, ni que la Junta tiene alquilado eso, que eso son bodegas, eso no es bodegas. Según lo manifestado por el líder comunal, allí solo había un espacio para hacer deporte, pero este es intervenido por la administración municipal para la construcción de un nuevo escenario deportivo y con mejores condiciones. El polideportivo va a quedar muy bonito, va a quedar mejor que el que tiene la Alameda. Y más amplio, ¿por qué? Por el terreno. Ahora, que la gente diga que eso está encerrado y que las zonas verdes, ¿cuáles zonas verdes? Si Santa Rita tiene muchas zonas verdes, yo la Junta o mi persona hizo una cancha de fútbol y la cancha está ahí. ¿Por qué los niños no van a practicar fútbol o van a correr a la cancha? O la gente de la tercera edad, ¿por qué no utilizan la cancha? Tiene que ser el polideportivo. ¿Cuál polideportivo? O sea, ahí había unas canastas de basquetbol y un pavimento. Ahí no había nada. Es que ahí no hay nada hasta que no realicen el coliseo. Las obras del nuevo coliseo están para iniciar en forma a partir del mes de septiembre, dijo el líder, pues el plano de la construcción recibió varias modificaciones. Hubieron modificaciones en los planos. Al haber modificaciones en los planos de auditoría, no le da el visto bueno. Ya le dieron el visto bueno y es lo importante que la obra va a arrancar. Por otra parte, en este nuevo escenario deportivo se tiene previsto implementar proyectos deportivos para niños, jóvenes y adultos, con el fin de promover y participar en diferentes disciplinas deportivas. La Junta de Acción Comunal va a tratar con la cuestión con el INDER. ¿Por qué? Porque son barrios, son sectores de que la gente no tiene cómo pagar. Si metemos profesores particulares, hay que meterle cosas de la cultura, la Casa de la Cultura con la doctora Colonia, hablar con Caro para que me den unos programas del INDER y hacer mucha actividad. Eso lo importante es que la obra arranque. Me tiene preocupado y aburridito con esto, es tanto comentario como maluquito con esto.